Y vamos a lo que sería otro bloque en el que vamos a hablar de... Yo le puse al título, cuando estábamos haciendo la preparación para esta masterclass y tal, yo le puse una pregunta en este título de este bloque, que es ¿De dónde crees que sale la semilla de la unión del Value Investing y la Escuela Austriaca de Economía en España? ¿Y cómo es la situación actual de la economía con esta expansión monetaria desmedida? Vamos por partes. Me preguntaban, me entrevistaban para un podcast no hace mucho de Poder y Mercado, y el chico es de Bolivia, y me decía, ¿qué pasa en España con el tema del Value Investing y la Escuela de Economía Austriaca? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se mezclan las dos cosas? Tú creo que además hiciste una tesis sobre ello, sobre el tema de la inversión y la economía austriaca. ¿Por qué crees que se unen estos dos? Además de que también puso su semilla Francisco García Paramés, eso está claro. Pero, ¿por qué crees que se mezclan estas dos vertientes? Y en España, y sobre todo en Madrid, que se ha iniciado todo esto. Bueno, sí, en Madrid tenemos la suerte de... Bueno, en España tenemos la suerte de que Francisco García Paramés siempre le ha puesto en valor la Escuela Austriaca de Economía. Siempre ha explicado que era un fundamento para él, para entender la economía, y entonces lo ha dado a conocer. Pero es que en España también tenemos la suerte de tener un máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, que no existe ninguno más en el mundo, aunque creo que había algo en Alemania también, que también esta corriente económica está bastante extendida en Alemania. Y digamos que tenemos esa suerte. Y también con discípulos y con Juan Ramón Rayo, con Philippe Bagus y con muchos otros discípulos, digamos que tenemos con el Instituto Juan de Mariana y demás un caldo de cultivo ahí de mucho debate, de mucho conocimiento y de inversores que decían que lo tenían en cuenta. Entonces, cuando yo hice el máster, yo ya había desarrollado un poco algunas ideas y el trabajo de fin de máster lo hice con Jesús Huerta de Soto y era precisamente eso, era una fundamentación teórica de la inversión en valor. Que, bueno, yo creo que fue el único trabajo con matrícula. Pero yo quería convertirlo en una tesis y demás, desarrollarlo mucho más, pero bueno, al final no he tenido tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Pues porque al final siempre hace falta... O sea, no hay nada más práctico que una buena teoría. Hace falta siempre una teoría previa para interpretar lo que tú ves. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de, yo qué sé, imagínate un extraterrestre sin saber nada del mundo, viendo como alguien entra a una farmacia a comprar un medicamento. Y sí, ve un montón de partículas, unos agentes de compuestos de carbono moviéndose, emitiendo ciertas ondas y tal, pero sin saber lo que es hablar, lo que es el lenguaje, lo que es el dinero, lo que es un intercambio, lo que es un medicamento. Bueno, si tener una teoría previa no tiene ni idea de lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, puede recabar muchos datos, ir infiriendo nuevas teorías con ese feedback, con esa historia, pero al final para la comprensión siempre hace falta una teoría. Entonces, la idea era un poco esa. Suele ser muy polémico porque, bueno, hay gente que no le gusta la economía austríaca o no sabe de qué va, o lo mezcla con la política o con alguna cosa que no le gusta y entonces no quiere que se mezclen las dos cosas o... Pero bueno, digamos que los fundamentos puros de la teoría económica pues son muy importantes y yo creo que encajan bastante bien. Otra cosa es que... O sea, yo creo que siempre es importante tener una caja de herramientas conceptual lo más amplia posible para estudiar las cosas y para no caer en errores gordos. Pero no creo que sea imprescindible porque es que... Digamos que la empresarialidad... O sea, hay muchas cosas de estas que se aprenden por prueba y error y se aprenden como un know-how y tú ves con sentido común que la inversión funcione de una forma o que las empresas funcionen de una forma y no tienes por qué ponerte a leer a Hayek, ¿no? Incluso puedes hacer como Warren Buffett que a veces menciona Keynes y cosas así, pero luego en el día a día y en cómo enfoca la inversión pues está claro que está teniendo en cuenta unas realidades. Entonces, esa era un poco la idea de la tesis que ya se venía fraguando. O sea, yo conseguí bastante bibliografía. Es algo... Tampoco había muchas cosas porque la economía austríaca ya es una rama marginal quizá de la economía. La inversión en valor también. Tampoco es que sea mainstream. Y cosas que combinen las dos cosas. Pues había poco, pero intenté leer todo lo que conseguí. Y luego ha habido más trabajos. El más reciente, el del año pasado de Pablo Yusta, que también hizo un desarrollo... Pues quizá más allá, tomando la tesis mía y más fuentes. Y bueno, sí. O sea, yo creo que ha sido casi casualidad que haya ocurrido en España por estas circunstancias. Sí. Además, me interesa... Yo soy un fanático de Jesús Huerta de Soto. Y tu relación con él así más cercana. No sé hasta qué punto... Yo he leído varios de sus libros y él siempre comenta el tema de financiar todo el sistema con lo que sería ahorro frente al crédito. No sé qué pensamiento tienes tú de ellos y hasta qué punto eso se podría conseguir a través de ahorro real. y cuál es tu visión sobre todo de esto de lo que es la expansión monetaria que está habiendo actualmente y qué consecuencias podría tener bajo tu visión de que has estudiado al fin y al cabo un máster en economía y tal, que podría afectar en el futuro de las bolsas. Mucho se habla del tema de que con esa expansión monetaria se están inflando los valores, se está inflando sobre todo la renta variable y eso luego puede tener implicaciones en la economía real, a través de inflación, a través de muchos temas que se está hablando. También eso afecta luego al tema de las criptomonedas. Bueno, afectan muchos temas. Hay muchas derivadas. Pero, ¿cómo ves tú esto de la expansión monetaria? ¿Cómo ves esto de...? ¿Y cómo ves ese sistema que Jesús Huerta de Soto defiende? El tema de financiar todo a través de ahorro real y no de creación de dinero. ¿Cómo ves tú o cuál es tu opinión sobre todo esto? Sí, bueno, o sea, eso tampoco es que tengas tú una opinión sobre qué debería ser, sino que si entiendes cómo la economía es o funciona, pues puedes ver que hay una descoordinación o que no la hay. Al final, la teoría austríaca del ciclo económico es una de las herramientas que te da, ¿no? Este enfoque para estudiar la economía, una de las más importantes. No es sota caballo y rey y todo depende de cada situación y cada circunstancia. Pero yo creo que es importante. Y el... Pues igual que... O sea, es que va desde lo más básico sobre cómo surgen los precios, qué son las acciones y cómo se deben valorar, de dónde viene el tipo de interés, las ventajas competitivas como instituciones sociales evolutivas o como patos de comportamiento, todo. Pero es que la teoría austríaca del ciclo económico también se hizo muy famosa en 2009, 2010, 2011 porque era la que mejor consiguió explicar la gran recesión y la crisis, esa burbuja de activos, esa expansión crediticia y la caída, sobre todo, inmobiliaria en España y en el mundo. Y al final, en el núcleo de la teoría simplemente hay que los ciclos económicos se producen cuando hay una descoordinación entre los flujos de ahorro y flujos de inversión de la economía. Es decir, hay señales que no están bien en la economía, hay precios que no están bien, normalmente manipulados, como el tipo de interés por un banco central, y entonces eso hace que lo que quieren los ahorradores para el futuro y lo que hacen los inversores no encaje. Y eso al final es insostenible, obviamente. Digamos que si no hay ahorro para que dentro de X años se construyan un montón de casas, pero la gente se pone a construir a largo plazo un montón de casas, cuando nos damos cuenta de que no hay demanda para todo eso, pues todo se derrumba y nos hemos dado cuenta de que hemos enviado en España un millón de personas al sector de la construcción para construir casas que ahora ya nadie quiere, que sobran, todo eso. Cuando nos damos cuenta y cuando el mercado se tiene que limpiar es cuando llega la recesión. Pues es simplemente eso. Si están bien encajados, coordinados el ahorro y la inversión, pues todo funciona mejor. Para eso hace falta precios de mercado y para eso hace falta flexibilidad, libertad económica. Pero al final se puede explicar con el ejemplo más básico del típico que se explica del Robinson Crusoe, queriendo mejorar, queriendo fabricar una vara que le permita conseguir más vallas por día en vez de cogerlas a mano y eso le libera horas del día para cazar, para hacerse un arco, para lo que sea, para ser más rico, pues claro, el tío tiene que ahorrar X vallas, esforzarse durante un tiempo el suficiente que necesite para tener tiempo libre para hacer esa vara y con ese ya en vez de llevarle ocho horas al día recoger vallas a mano para comer pues ya solo con dos lo consigue. Entonces si está bien encajado ese ahorro en vallas con la inversión que pretende que es hacer una vara en cinco días pues todo funciona y es más rico. Pero si el Robinson Crusoe se pone a hacer un altorno y pues acaba con las manos ensangrentadas con cuatro ladrillos de arcilla ahí pues mal puestos y más pobre que antes y no ha acabado porque no, porque se le acaba las barras y las vallas se le acaba el ahorro que tenía y se ha pasado de ambicioso. Pues es tan fácil como eso. Y no puede tender ahora mismo esta situación de que estén deprimiendo, deprimiendo el valor y imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Incluso Juan Ramón Rayo defendía en un artículo el otro, bueno, hace un par de meses, un mes decía, no, es que el tema de que ahora no se dispare la inflación porque mucha gente se pregunta, oye, es que si no paran de imprimir dinero, al imprimir dinero se supone que hay más dinero en circulación, que el dinero que nosotros tenemos cada vez vale menos y que por lo tanto la inflación tiene que llegar tarde o temprano. Y defendía Juan Ramón Rayo creo que en el artículo en el que decía, sí, pero si hay una demanda de dinero mayor de lo que se oferta, aunque vayas imprimiendo dinero, 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 si hay una demanda mayor para atesorar ese dinero, no para invertirlo, sino para atesorar ese dinero por miedo a una futura recesión, no hay inflación, o sea, incluso hay deflación y llega un punto en el que... Eso es, o sea, no se puede hacer ese análisis tan simplista que a veces hace gente, pues la Reserva Federal está creando tantos trillones, ¿no? Pues todo eso va a llegar a la economía y va a haber imperio de inflación y sota caballo y rey. No, es verdad, hay que hacer un análisis de oferta, de demanda de dinero y qué pasa con ese dinero recién creado porque la mayoría está congelado, digamos que es estático, no fluye, no se convierte en expansión crediticia porque de hecho las familias y las empresas durante muchos años lo que han hecho es desapalancarse, ir devolviendo el crédito y ese dinero que se crea de la nada, digamos, en forma de créditos y puede generar inflación, si la gente empieza a devolver sus créditos, igual que un acordeón se estira, se encoge y eso es muy deflacionario también, pero lo que dice Juan Ramón es verdad, si hay mucha incertidumbre, si el coste de atesorar es bajo porque los tipos son casi cero y se genera una pequeña que se suele llamar trampa de liquidez y demás, pues la gente demanda dinero, atesora mucho y entonces si tú demandas dinero, si la gente atesora mucho dinero, el banco central tiene más margen de maniobra para darle a la manivela sin que eso afecte a los precios reales o demasiado a los precios relativos. Entonces... Y la derivada de eso sería si esto llega a ver otra vez esa confianza en el mercado y todos esos agentes que están recibiendo esa liquidez extra, de repente dicen, bueno, Anchas Castilla, ya está, genial, ya ha pasado todo, vamos a invertir ese dinero que estamos atesorando. Ahí está. Ahí es donde viene la inflación, ¿no? Ahí está. El problema es las segundas derivadas. O sea, lo que está pasando ahora se suele llamar inflación pasiva. Digamos que como hay mucha demanda de dinero, como hay muchas fuerzas deflacionarias, también el aumento de productividad por los avances tecnológicos que estamos viviendo muchos ahora es muy deflacionario y eso también, o sea, la prueba del algodón de que está habiendo mucha inflación sumergida es que no hay deflación porque es que la debería haber, ¿no? Por todos estos avances tecnológicos y además por el aumento de la demanda de dinero. Entonces, toda esa inflación pasiva es lo que hacen los bancos centrales siempre va con mucho retraso, los efectos. Entonces, si se recupera la confianza, si la gente se vuelve a endeudar, si se vuelve a expandir el crédito de verdad, si todo ese dinero digamos que congelado en los bancos empieza a fluir y empieza a desparramarse, ¿no? Ahí sí, ahí se ve todo lo que hemos hecho en los años anteriores como impacta. Digamos que hay... Mucha gente me pregunta, dice, oye, es que el ciclo económico no se puede estudiar bien por el simple hecho de esta interferencia a los bancos centrales porque esas saturaciones que hay de liquidez o no liquidez alargan mucho más los ciclos o como bien dicen en Europa, japonizan Europa, por ejemplo. O sea, porque llega un punto en el que se zombifica la economía porque estás todavía a través de esa creación de crédito sosteniendo a ciertas empresas que ya no son eficientes o a ciertas profesiones que ya no son eficientes y que no dejas paso a esa innovación y a ese reajuste y yo creo que aquí es donde España está en una situación de esas, de la que no ha habido un reajuste completo y desde 2008-2009 vamos arrastrando esto, vamos arrastrando que ese reajuste no se hace, que esto se alarga y que ahora mismo se está comprando toda la deuda toda la deuda pública por parte o gran parte por parte del Banco Central Europeo y todo esto tiene unos efectos de que llega un punto en el que ese dinero que está metido en deuda pública o ese dinero que está metido en instrumentos de bajo riesgo cambie las percepciones del riesgo de los agentes de la economía ahí es donde vendrán los problemas no sé tú cómo lo ves en qué tensiones afectaría primero cuando se levanten claro, es lo que digo que no sé que todo depende de las circunstancias y no se puede hacer un análisis igual para todo o sea, los fundamentos siempre son los mismos pero las circunstancias son distintas y hay muchas cosas que nunca han ocurrido antes y que el análisis hay que hacerlo desde cero y no puedes hacer el típico análisis por pasos que se explica en el libro de Huerta de Soto de cómo se genera el ciclo económico y las señales que aparecen ineludiblemente para revertirlo y lo que pasa con la curva de tipos lo que pasa con el efecto Ricardo lo que pasa con la inflación y demás todo eso ese análisis lo aplicas a Japón por ejemplo en los últimos 30 años y no te sale nada ¿por qué no te funciona? porque hubo hubo una expansión brutal que se debió haber limpiado con un pues con deberes dolorosos y no pasó por un tema ya sea institucional o cultural japonés pues digamos que esa limpieza no se permitió que ocurriese porque la economía no era lo suficientemente flexible ¿no? entonces ¿qué pasa? pues eso que mantienes empresas como un zombie durante mucho tiempo si si estás en Estados Unidos y hay un exceso muy grande pues se limpia dolorosa pero rápidamente ¿no? entonces sigues para adelante pero si tienes muchas rigideces regulatorias laborales pues es más probable que acabes en ese mundo japonizado se llama o sea hay muchos escenarios el de hiperinflación no es tan probable a no ser que se pierda totalmente la confianza en la capacidad del Estado para pagar sus deudas futuras y en la divisa entonces sí que la hiperinflación no suele ser porque se está imprimiendo mucho dinero la hiperinflación ocurre cuando la gente rechaza la divisa a ritmos más rápidos incluso que lo que el Estado llega a imprimir ¿no? si rechazas la divisa y en cuanto la tienes la vendes para otras cosas que te protejan de la locura del gobierno porque no confías en su capacidad de pago y de estabilización de precios pues entonces ocurre que la divisa se desmorona y entonces los precios denominados en esa divisa se van a las nubes es complejo es que la salida es compleja mucha gente me pregunta oye ¿y qué pasaría si cuál es el límite de los bancos centrales para crear dinero? y yo ya pienso y bueno es que el crédito ya es el dinero el nuevo dinero ¿no? es como llega un punto en el que ¿cuándo se va a pagar la deuda? el dinero que tenemos ahora es un pasivo del banco central y es un es confianza nada más sí es un pasivo del banco central que en última instancia depende de de la confianza que tienes en los gobiernos de extraer impuestos futuros digamos ¿dónde está el límite de la deuda que puede tener un estado para que sigas confiando en ello? pues ahí está ahí está el tema lo importante es la confianza si hay una crisis de confianza digamos que es un equilibrio inestable como el de los bancos ahora mismo si hay una crisis de confianza pues se vuelven insolventes y quiebran y si no pues todo se mantiene de forma más o menos estable ¿y tú crees en la relación de los tipos bajos con esta como le llaman burbuja de precios en la renta variable? ¿no crees la conexión directa? ¿qué piensas de todo eso? a ver el problema es que podemos hablar de cosas a nivel teórico pero lo más interesante con las teorías y con las ideas suele ser cuánto de esto está ocurriendo y con qué intensidad porque normalmente hay un montón de factores entrelazados o sea cuando hablamos de inflación y deflación pues ya te digo o sea el deflacionario puede ser una contracción crediticia puede ser el desarrollo tecnológico mil cosas están pasando a la vez entonces es difícil es muy difícil de analizar y los estados ahora mismo ¿qué pueden hacer? o sea si quieren pagar su deuda que es prácticamente impagable es que solo pueden conseguir que haya inflación para que en términos reales consigas pagar tu deuda fácilmente porque tú extraes de la economía recursos reales puedes entrar en superávit aunque eso es muy difícil puedes subir ojalá subir impuestos puedes vender vender activos privatizar infraestructuras y cosas así o puedes impagar y no hay más eso es lo que pueden hacer luego que los tipos bajos han han hecho que suban los precios de los activos yo creo que sí que hay muchas cosas superpuestas ya hemos dicho porque la gente lo suele conectar con los precios de las FANG de mira lo que pasa y mira lo que ha pasado con estas yo creo que no no es así pero donde más claro se ve por ejemplo en Europa es el precio de los bonos pues es estratosférico porque los compra el Banco Central porque y luego o sea cuando los tipos son cero que no hay alternativa para los ahorradores para conseguir su 3, 4, 5% de forma segura o con poco riesgo pues el precio de todas las alternativas sube obviamente y el coste de oportunidad de atesorar baja entonces los inmuebles tenderán a subir de precio las empresas de renta variable que son muy seguras que son casi sustitutos de bonos pues en Europa subirán mucho de precio que es lo que ha pasado o sea yo me acuerdo en 2013 de comprar Nestlé a 13 veces el beneficio antes de impuestos ahora tienes que pagar 21 a 22 veces porque los inversores en bonos ahora están comprando acciones de Nestlé entonces yo creo que sí que sí que existe esa conexión pero también se ha visto muchas veces en el índice americano movido por creación de valor real que había subidas de precio muy importantes mientras el balance de la Reserva Federal iba bajando y eso lo hemos visto en 2014 2015 entonces es difícil hacer conexiones a nivel macroeconómico y hacer una especie de sistema de indicador de ahora sí ahora no ahora viene la crisis el típico gráfico que sale siempre que sale y que yo lo publico alguna vez también de lo que es el balance del Banco Central o de la Reserva Federal subiendo y lo indexas con lo que sería o lo comparas con lo que sería el índice tipo Eurostox o tipo S&P 500 y ves que lleva una correlación casi perfecta subida de activos que luego como dices tú dejan de pero ya le han metido todo el reprise de liquidez deja y cae lo que serían los activos de los bancos centrales o de la Reserva Federal pero sigue todavía la inercia de la bolsa es como que le han metido un reprise es peligroso hacer siempre análisis en agregado y también es peligroso coger dos curvas porque con dos escalas es casi puedes hacer lo que te dé la gana entonces yo soy muy fan de de hacer análisis digamos de abajo arriba a ver o sea está bien tener un un marco conceptual y de lo que es el ciclo porque yo que sé para que no te pase por ejemplo como a este hombre como a David Dremann que era un un inversor contrarian que en 2008 se puso a comprar bancos por ir en contra de la mayoría porque estaban a perdós y esas cosas o sea si sabes cómo funciona lo que había pasado en el ciclo económico no te metes a comprar bancos ahí ni loco pero al margen de eso lo mejor es hacer un análisis empresa empresa compañía compañía lógicamente cuanto más te alejas del consumo y te vas a cosas más cíclicas y tal más importante quizás son estas cosas pero pero si tú estás analizando Facebook o estás analizando Nestlé hay otras cosas mucho más importantes y y y mucho que aprender al margen de esto o sea si encuentras una empresa idiosincrática cuyo cuyo futuro y creación de valor depende de de características de la propia empresa pues perdona pues no pues no te es importante esto o no te es tan importante entonces mejor ir empresa por empresa que empezar a hacer análisis metiendo gráficos agregados y y y y y y y más como bien decías es una de las derivadas también o sea por ejemplo tú ves Coca-Cola o ya no Coca-Cola pero muchas empresas defensivas como estabas diciendo Nestlé etcétera que no tienen apenas crecimiento pero sin embargo están unos múltiplos como bien has dicho o sea múltiplos por encima de 25 26 veces beneficios y es por esa seguridad que se está hablando Procter & Gamble o cualquiera este tipo de empresas que que se están utilizando ahora como si fueran bonos es lo que estabas diciendo tú que se utilizan porque ya la escala de riesgos cada vez sube más más que sube más es que no encuentras oportunidades de rentabilidad lo que sería renta fija y vas ya buscando la siguiente derivada ¿no? o sea es decir lo siguiente que por riesgo podría ser interesante ¿no? claro o sea las cosas siempre se valoran ¿cuál es la tasa de descuento? tu segunda mejor alternativa de riesgo similar entonces tiene sentido que si se secan las alternativas seguras pues ocurra esto la cuestión es con qué intensidad y si tú una empresa concreta la has estudiado concretamente esa empresa su sector te encaja la rentabilidad esperada y la valoración pues digamos que te abstraes de la macroeconomía exacto y por último ya para cerrar lo que sería esto a nivel más economía y todo ello yo sé que has dicho bastantes veces al igual que yo el tema de las pensiones ¿vale? es un tema que me gustaría tratar como como para cerrar este bloque pero que me parece bastante interesante y has dicho tu opinión acerca de las pensiones públicas y del sistema de reparto ¿cómo ves esta situación? por lo menos en España nosotros tenemos un sistema de reparto y si lo quieres explicar a grosso modo en qué consiste pero luego a partir de ahí ¿qué implicaciones va a tener todo esto para para los ciudadanos de a pie? y en la mayoría de países si nos van a ver gente de Latinoamérica habrá de todo también hay muchos sistemas de reparto directamente sistemas de pensiones que son una desfachatez pero ¿cómo ves tú esa situación actualmente? te has quejado mucho yo también pero ¿cómo ves ese esquema? sí o sea este esquema el esquema Bismarck se suele decir se creó en un primer momento como un impuesto porque por aquel entonces la gente vivía mucho menos y la pensión que tú asegurabas eran dos o tres años de la jubilación a la muerte o muy poco algunos o sea había muy pocos pensionistas y mucha gente a pagar entonces siempre había superávit y era como un impuesto vestido mal vestido de seguro y luego también se creó y se mantuvo y se desarrolló como una forma de pues sí de clientelismo o sea de que la gente dependa de ti una forma de compra de votos como cualquier política entonces es un sistema digamos que inestable por naturaleza es un sistema en el que todo el dinero que te dan los trabajadores de hoy se utiliza para pagar a los pensionistas de hoy digamos que entra el dinero y sale el dinero de ahí que sea un sistema de reparto pero ni se ahorra nada ni se capitaliza nada ni hay ninguna garantía del futuro porque esto se vende siempre como un seguro de tú me das ahora y yo en el futuro te garantizo una jubilación una pensión entonces si la pirámide poblacional se invierte pues el sistema entra en un fuerte déficit y es insostenible y obviamente hay que recortarlo y hay que equilibrarlo pero en esencia es un impuesto y lo que tiene que entender la gente es que es insostenible que las pensiones futuras se van a recortar sí o sí en términos de último sueldo sí o sí inevitablemente y que da igual lo que ellos hayan aportado o lo que hayan cotizado porque es que todo se ha gastado año a año en su día incluso lo que dicen de la hucha de las pensiones no es más que un artificio contable porque al final la seguridad social y el estado son los mismos y si la seguridad social compra bonos que emite el estado la seguridad social tiene esos papelitos el dinero ha ido al estado que son ellos mismos y lo han gastado en ese año entonces no hay nada ahorrado hay 100.000 millones en la hucha de las pensiones no o sea la seguridad social tiene 100.000 millones en bonos del estado que es como tu bolsillo izquierdo y el derecho todo se gasta en el año todo lo que pasa es que el tamaño de la hucha de las pensiones si lo reduces el equivalente es emisión de deuda pública que tienes ahí de margen sería un poco más complicado de explicar pero la idea es esa no hay nada ahorrado entonces conforme el sistema avance y haya cada vez menos trabajadores por pensionista pues va a haber menos que repartir o sea al final dependes de lo que decidan los políticos de tus hijos dependes de lo que los políticos de tus hijos decidan con lo que haya en aquel entonces para repartir ¿y cómo crees que es la salida a todo esto? la salida a todo esto va a ser dolorosa es que el problema es que ya se han se han planteado recortes más o menos disfrazados siempre hay recortes o incumplimientos a veces los llaman quiebras no son quiebras son digamos incumplimiento de las promesas exigiéndote más años de vida laboral años que incluyen sueldos más bajos condiciones más exigentes aumentar la edad de jubilación o lo que han llamado el factor de sostenibilidad que básicamente es conforme aumenta la esperanza de vida y cuánto hay para repartir pues lo vamos ajustando y eso en que se convierte año a año en que el factor de la tasa de reemplazo que es la pensión con respecto al último sueldo poco a poco va bajando inexorablemente entonces no es que quiebra de la noche a la mañana es que poco a poco va a haber que recortarla lo que pasa es que es difícil e impopular porque los pensionistas son digamos que un los pensionistas son muchas personas cada vez más personas y los pensionistas votan y si estás contra ellos pues el político que lo quiera hacer de verdad sostenible va a perder las elecciones o sea al final tienes que andar ahí con mala izquierda comprando votos y recortando las pensiones que no es fácil o sea al fin y al cabo estamos metidos en un sistema vicioso en el que no salimos de la enfermedad que sabemos que tenemos por el simple hecho del cortoplacismo de unas elecciones futuras es decir sí eso siempre o sea la democracia siempre está secuestrada por esas elites y plebes extractivas esas redes clientelares que a veces son cuatro empresarios ricos y a veces son un grupo de interés como los pensionistas sean ricos o pobres pero los pensionistas al fin y al cabo lo que están diciendo es oye a mí me han prometido esto cumplir lo que me habéis prometido o sea claro pero les han engañado les engañaron o sea se lo han vendido como un seguro como una garantía como que que ellos cotizaron un X y les deben tanto y y no es así todo se gastó año a año quitándole a las trabajadoras quitándole a los trabajadores de esos años sí porque tampoco puedes elegir o sea al fin y al cabo es lo que hay o sea es decir no puedes decir venga me salgo me salgo el sistema de pensiones público venga me lo voy a montar yo por mi cuenta sí que ha habido o sea ha habido modelos de de éxito de traspaso de un modelo a otro como en Inglaterra que se llama contracting out que quiere decir que los que se quieran salir de este sistema de pensiones lo pueden hacer normalmente todo el mundo se sale porque obviamente si fuese tan bueno se vendería como pan caliente y no habría que hacerlo obligatorio pero lo que se hace es que durante una generación los trabajadores de ahora sostienen a la generación actual mientras la gente se va cambiando de sistema entonces hay una generación que soporta el doble de coste sobre sus espaldas pero normalmente siempre que se propone la generación que le toca hace el esfuerzo solo por salirse solo por salirse del sistema y que sus hijos se salgan del sistema porque al final esto no es no es ni seguro ni social porque al final le estás quitando a gente joven el 30% de su sueldo para pagárselo a un pensionista sea rico o no puede haber no sé si guerra generacional pero claro esa gente tu generación mi generación que somos la misma o las generaciones más jóvenes pues llega un punto en el que digas que este dinero ¿a dónde está yendo? Nosotros vamos a tener si tenemos pensión una pensión testimonial entonces estamos casi obligados a hacer el esfuerzo de ahorrar aunque sea un esfuerzo doble es como me quitas me quitas mi sueldo para la seguridad social y me quitas un montón de impuestos y encima me tienes que hacer ahorrar por mi cuenta porque no va a haber para mí aunque ahora me digas que sí pues sí pues sí o sea no queda otra que apretarse el cinturón y buscarte por tu cuenta una seguridad para el día de mañana yo creo que al fin y al cabo es sin cultura financiera yo a ver yo muchas veces me hago esta pregunta digo a ver si gente que ya está mandando que está en el poder puede acceder a una sabiduría infinita dentro del país de gente que sepa de economía que sepa y tienen este problema este gran problema y no sé si lo obvian sabiendo lo que pasa o que directamente no saben lo que pasa que también puede ser o sea que la incultura financiera sea tan grande que ni se sepa qué está pasando o que directamente se obvie yo creo que sí que lo saben porque no son tontos y porque el banco de España y otra gente se lo dice constantemente pero los incentivos son los que son y digamos que entre los políticos de ambos bandos en este tema hay un pacto de silencio porque les va a perjudicar a ambos sí, sí es tema de incentivos pero bueno genial pues con esto cerramos este bloque que ha quedado genial también bien eh que no